Me soñaba sobre el tiempo Flogando con veneno Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño Un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo Oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo Flotando con veneno Flotando con veneno Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño En el corazón del sueño Flotando con veneno En el corazón del sueño En el corazón del sueño Flotando con veneno Flotando con veneno Flotando con veneno Flotando con veneno En el corazón del sueño En el corazón del sueño Y en la llanura del tiempo, el tiempo va a ser crey Que nace en aquel momento, que nace en aquel momento Pero yo va sobre el tiempo jugando con héroe Jugando con héroe Nadie puede abrirse a mí ya en el corazón del sueño Y en el corazón del sueño El Señor va sobre el tiempo El Señor va sobre el tiempo jugando con héroe El Señor va sobre el tiempo jugando con héroe